¡Hey! No muchas mujeres sienten la confianza de utilizar colores llamativos, ni en la ropa ni en el maquillaje. De hecho, leí que 8 de cada 10 mujeres en el mundo no se sienten atractivas y ni se consideran bellas. El arreglarnos, peinarnos, maquillarnos nos ayuda con nuestra confianza. Pero es un hecho que no hay maquillaje, ni ropa, ni nada que te haga ver más bella que la propia confianza en ti mismo. Ok, vamos a comenzar con una base por todo tu párpado. Y sí, traigo un rímel porque me equivoqué y tuve que desmaquillarme. Y el rímel es contra agua y tendría que volver a empezar todo, entonces preferí dejarlo. Vamos a empezar con una sombra como rosadita clara. Así como la estoy aplicando yo. Ese maquillaje va como degradándose, entonces ahora vamos con una sombra melocotón. Fíjate cómo la aplico. Y ahora la sombra brillante que es una sombra naranja. Si te fijas se va como degradando el color hacia arriba. Limpia las manchas que te queden. Es una toallita húmeda. Con la misma sombra naranja vas a delinear tus ojos por abajo. Moja el pincel para que quede como delineador. Ahora con delineador líquido o en gel, delineas tus ojos como yo lo estoy haciendo. O tiene que quedar perfecto porque al final puedes hacer todos los retoques. Aplica tu rímel. Yo estoy utilizando falsies de Maybelline y de verdad cumple todo lo que promete. En la piel estoy utilizando un prime que se llama Magic Perfecting Base de L'Oreal. Lo que hace rellenar todo tipo de surcos. Mi base es en crema, es de Max Factor. Se llama Miracle Touch. Me encanta porque cubre y da un acabado perfecto a la piel. Aplica tu corrector en las áreas oscuras de la piel para camuflajear e iluminar. En general estas áreas son las ojeras, el bigote, los surcos de la nariz, pero depende de cada tipo de piel. Ok, aplica un poco de tu base de maquillaje en los labios. Debido a que el color que vamos a utilizar es como muy claro y queda mejor así. Es un rosa metálico que es uno de los más populares de esta temporada. Utiliza polvos sueltos para sellar todo tu maquillaje, en especial en las áreas brillosas de la piel. La nariz, las mejillas, la frente, etc. Utiliza un rubor para contornear, ya sea sombra café o algo así, y marca tus pómulos. Y la puntita de la nariz. Dos toquecitos de polvo iluminador en lo alto de las mejillas. Al final podemos añadir cosas con las que nos sintamos más cómodas, por ejemplo. Me quité el labial y me puse un bálsamo para que se viera un poquito más natural el color. Apliqué unos toquecitos de rubor melocotón en mis mejillas, para darle más color a mi piel. Yo quiero que el color de mis ojos en realidad resalte. Entonces apliqué sombra fuchsia muy intensa sobre mi párpado móvil. Así. Y lo difuminé un poco. Por lo cual tuve que volver a aplicar mi delineador, pero esta vez aproveché también para perfeccionarlo. ¿Terminaste? Ok, espera. El verano ya está aquí. Y es muy importante que protejas tus ojos del sol. Tu piel con el protector más alto que puedas. Este de Banana Boat me encanta. Tomar muchísimos líquidos porque te puedes deshidratar. Y lo más importante, descansa y relájate todo lo que puedas. Duerme tus horas, come sano y vive tranquila durante este tiempo. Y lo digo en serio, es muy importante recuperar la confianza y sentirte bella. Cuando aprendas a amarte a ti misma, verás que tu vida se vuelve mucho más fácil, mucho más divertida. Y te da mucho más ganas de seguir adelante. Así que trabaja en sentirte bella. Mírate al espejo y ve lo especial que eres en realidad. Y créeme que no hay mujer más bella y más sexy que la que se siente segura de su belleza y segura de quien es. Al igual que no hay mejor accesorio que una sonrisa. Suerte y adiós. Gracias. Gracias.